Y pa' la gente allá de Santa Rosa de Lima un saludo muy especial A Pablo Escobar, allá en Pasaquinita Ahí está el saludo de parte de sus hijos, la familia Escobar Hasta Pasaquinita Seguimos con más con esto que suena Y dice, la dieta El mismo te canta Yo tengo una novia que está desde la dieta Porque a toda costa quiere regresar Y dice que toda la ropa le aprieta Yo le digo que compre una tallama Y prenda contando cuántas calorías Necesita dejar su cuerpo quemar A clase de arroz va todos los días Y su caribrato prefiere evitar Por otro, el yogur pide por la mañana Tomate y lechuga con panteral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy temorada Después de hambre se muere y no puede aguantar Ya llevo al que coma por sol y tostar Otro día en la dieta vuelve a comenzar Gordita tú Pero más me gusta verla por detrás Pero más me gusta verla por detrás Gordita y yogur pide por la mañana Tomate y lechuga con panteral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy despejorada Después de hambre se muere y no puede aguantar Hay igual que coma por sol y tostada Otro día en la dieta vuelve a comenzar Damas y caballeros Los dejo en buenas manos Con las voces del mero mero Propietario de los amigos de Morazá Aroga Escobar señores Se arranca con esto que se llama El ron de vinola Suénalo Oye, oye, lo Y como dice Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y me gusta Y también lo tomo con Lola Porque me gusta y me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Y también lo tomo con Lola Porque me gusta y me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi Lola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Y que son el rico sabio lincino Oye que rico, oye que rico Oye Milton, y te invito a bailar con Lola Con los amigos de Morazán ¡Ricura! ¡Anda! Ahí pa' que la goce, Ana María ¡Eso! ¡Mira nomás! Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Y también la formó bajito, ay como me gusta y me gusta Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Y también la formó bajito, ay como me gusta y me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Y un saludo para Héctor Hasta Corinto, Morazán Te vale, te vale, te vale ¿Y cómo dices? Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Y eso y eso Ahí para esa parejita Mira nomás Para que no se detengan de bailar A ver mi compa Que tenía ya como 18 años De no verlo Mira nomás A donde me lo vine a topar Eso Así que nosotros continuamos Con más sabor Porque ahí venimos unos temas Por ahí que están sonando Y suena en eso violincito Venga Ay hombre Y que se me hizo el cumpleañero Oye moreno si me quieres Porque no me dices la verdad Oye moreno si me quieres Porque no me dices la verdad Si sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Si sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Si sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Si sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y este es el sabor del Salvador Con los amigos de Morazán ¡Démele sabor! Por esa pena que yo llevo, no sé lo que me pueda pasar Por esa pena que yo llevo, no sé lo que me pueda pasar Si sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Si sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Hoy si me quieren, hoy si me adoran, porque no me dicen la verdad Hoy si me quieren, hoy si me adoran, porque no me dicen la verdad Si sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Si sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Y así me gusta, mira nomás Y este es el sabor Desde Houston, Texas De los amigos De Morazán Si oye un grito lastimero Antes de la madrugada Si oye un grito lastimero Antes de la madrugada El carnaval agonizaba Y Carmen se fue pa'l cielo El carnaval agonizaba Y Carmen se fue pa'l cielo Muriel Zuley Muriel Zuley Parnaval de Barranquilla Parnaval Barranquillero Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Me diste lo que más quiero y tú mismo me la quitas Me diste lo que más quiero y tú mismo me la quitas Orienzulei, 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 Orienzulei Y en el bajo, esta noche, como invitado especial Les presento, el hombre de los acordeones de Guanaco swing Con ustedes, Miguelito Oye que sabroso Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Me diste lo que más quiero y tú mismo me la quitas Me diste lo que más quiero y tú mismo me la quitas Orienzulei, 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 Orienzulei Resolay